El cambio climático y la COP21 fue clara en decir que tenían que ir migrando el uso de combustibles fósiles dañinos, tipo el petróleo y sus derivados, hacia combustibles más amigables, tipo el gas natural o las energías renovables. Yo creo que el país todavía tiene un espacio para ir usando sus recursos naturales en el tema de petróleo. Es más, hay una refinería que se está modernizando en el norte. Pero creo que la conciencia es ir usando más energías renovables o el gas natural que minimiza las emisiones dañinas a la atmósfera. Estamos en el proceso. Yo creo que el país es un ejemplo en el tema de uso de sus recursos hidrocarburos. Y es una oportunidad, como dice Fernando, es una amenaza para un sector y una oportunidad para otro. Y en este caso lo tenemos, igual que la pesca, dentro del mismo sector, dos facciones. Y ambas facciones a mejorar. Tanto el petróleo, se buscarán refinerías y métodos y procesos que minimicen la emisión dañina. Y en el gas hacerlo asequible a más áreas. Tanto el petróleo, se buscarán refinerías.